No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su santo espíritu Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tuvieres a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es el Señor, que mis pecados perdonó Que bueno es el Señor, que bueno es, que bueno es Que bueno es, que bueno es, que bueno es Eso es lo que me hace cantar 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 Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó, qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es que con su santo Espíritu Él me bautizó. Eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace orar, que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace cantar, eso es lo que me hace orar, que de todos mis pecados libres hoy al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar, qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó, qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es, 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 qué bueno es estar. Donde vosotros en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, Santo Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde vosotros en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, Su Santo Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, Santo Espíritu me hace cantar. Oh, te adoramos, bendito Jesús, aleluya, poderoso Dios.